WECK Le di hasta abajo y se le vi el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los del TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice WUH Ella le dio hasta abajo y se le vi el WUH De toda sus amigas, que ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos WUH esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Bley